Así se hace el pan bimbo en un minuto. Bien, hoy nos adentraremos a una fábrica de bimbo para ver el proceso para hacer el pan de molde. Sim, todo comienza aquí. Los ingredientes serán sencillos. El principal es la harina. También hay agua, azúcar, aceite de oliva, vinagre, salmuera y levadura. Oh, cierto, y los conservadores, claro está. Todo estará almacenado en enormes contenedores. Así, todo pasará a mezclarse en una máquina amasadora. Una vez lista, pasará a una máquina que la cortará en bolitas iguales. Luego, pasará por una mesa que la moldeará en forma de camote. Y de esta manera será introducido al molde. Así es, de aquí viene su nombre. Es hora de que pase a la cámara de fermentación durante una hora a 42 grados centígrados. Gracias a la levadura, el pan fermentará y por lo tanto se va a esponjar. Será tapado y entrará al horno a 230 grados por 20 minutos. Luego, se retiran los moldes, se enfriarán, cortarán en 20 rebanadas y se empacarán. Y voilà, tienes un pan de molde bimbo.